Hola a todos, muchos de vosotros me habéis preguntado a través del Facebook de Android Foria ¿Cómo es posible tener dos números al mismo tiempo en el WhatsApp y en un mismo móvil? Pues bien, la solución es muy simple, solamente necesitamos utilizar una aplicación que es gratuita que se llama OGWhatsApp y en la descripción del vídeo podréis encontrar el enlace para la descarga Entonces el proceso sería muy sencillo, simplemente tendríamos que acceder primero a nuestro WhatsApp ir a la sección de ajustes y antes de nada vamos a hacer una copia de seguridad de todas nuestras conversaciones Una vez terminada, lo que vamos a hacer es utilizar un explorador de archivos por ejemplo, yo en este caso voy a utilizar el S-File Explorer y lo que haremos será renombrar la carpeta del WhatsApp con el nombre OGWhatsApp, que es el nombre de la aplicación Una vez renombrada la carpeta, lo que tenemos que hacer es ir a la sección de ajustes de nuestro móvil y buscamos aplicaciones hasta localizar WhatsApp En este caso, pues simplemente seleccionaríamos la aplicación y seleccionaríamos borrar datos De esta forma, la instalación de WhatsApp quedaría como recién bajada de la Play Store es decir, sin ningún tipo de datos asociados Entonces simplemente aceptamos y esperamos a que termine Una vez borrados los datos, lo que tenemos que hacer es copiar este archivo que hemos descargado del enlace de la descripción, que es el OGWhatsApp y lo copiamos a la memoria interna de nuestro móvil Entonces simplemente con el mismo explorador de archivos localizamos la carpeta en la que la hayamos guardado y procederíamos a la instalación de la aplicación Entonces sería siguiente, siguiente, siguiente Una vez haya terminado, simplemente la abrimos y tendríamos que configurar pues esta instalación con el número anterior, es decir, el número original que estábamos utilizando Entonces simplemente tenemos que seleccionar pues el número que estamos utilizando y continuar con la comprobación del mismo Después de meter el número de teléfono pues nos va a aparecer esta pantalla en la que nos indica que se ha encontrado una copia de seguridad Entonces en este caso simplemente le damos a restaurar y esperamos a que termine el proceso ya que puede llevar pues unos cuantos minutos Ahora podemos ver que ha terminado ya la restauración de la copia de seguridad Entonces ya tendríamos el WhatsApp listo para utilizar Esto sería con nuestro número anterior, el inicial Ahora simplemente nos quedaría abrir la anterior instalación original del WhatsApp y una vez abierta nos va a pedir configurar un nuevo número Entonces en este caso simplemente introduciríamos el nuevo número que queremos configurar en nuestro teléfono y ya quedaría instalado De esta forma tendríamos ya los dos números al mismo tiempo en el mismo terminal y con el número nuevo accederíamos a través de la aplicación original de WhatsApp y el número anterior pues quedaría configurado en la nueva modificación Así que como veis pues es muy sencillo no hay ninguna complicación en el proceso y tampoco es necesario tener acceso root para realizarlo Así que si te ha gustado el vídeo te ha resultado útil no olvides darle like y tampoco te olvides de suscribirte para seguir al tanto de todas las novedades Como siempre muchas gracias por tu tiempo Un saludo ¡Gracias!